¿Qué es lo más interesante de esta revelación que hizo Julito Jacín en torno a una especie de inusitada unión entre Gonzalo Castillo y el Cobrador? Bueno, pues no es el tema en sí, no es el asunto de que estarían armando su estrategia de cara al Ministerio Público porque el propio Roque Espaillat se siente molesto porque supuestamente el video que se filtró del muchacho, de la acusación aquella del traje íntimo que lo vincula, y le digo muchacho porque ahora resulta que el muchacho, según se dice, ni siquiera es hijo de Roque Espaillat, pero amen, ese no es el tema. El asunto aquí es el siguiente, y esto es algo que quizás usted no sepa. Roque Espaillat se siente sobradamente molesto con el tratamiento que se le ha dado a su tema en redes sociales, sobre todo en las plataformas de YouTube, en donde él entendía que nosotros teníamos que asumir unilateralmente su defensa. Error Roque Espaillat. Como empresario y emprendedor que tú eres, tienes que saber perfectamente que ese es tu problema, que es a ti que te toca defenderte de eso y hacerlo bien. Bien, ahora, en todo caso, yo por lo menos tengo bastante claro el tema aquel de la presunción de inocencia. Por eso yo nunca te acusé de nada a ti, y por eso yo preferí pensar que se trataba de un asunto estrictamente político. Bueno, que tú tienes un impase con esa señora, bueno, lo puedo comprender. Que de alguna manera eso haya devenido una acusación tan fea, también. Bien, pero nunca lo saqué del ámbito político. Ahora bien, y aquí viene el tema. Como tú te estás preparando para poner un ejemplo con nosotros, y estás consultando con tus abogados, ¿cuál es la forma más contundente de castigarnos para que nunca más se vuelva a hablar mal de ti en este país? Porque tú, como ser humano, eres lo más cercano que tenemos a San Agustín, claro. El Agustín que pasó por el proceso de conversión, claro está. No es el Agustín antes de él. Como tú eres lo más cercano a eso, bueno, pues, es un ultraje a la moral no solo hablar mal de ti, sino presuponer que en algún momento tú le faltaste al arquetipo de la moral. Entonces, para que quede claro que tú no has hecho nada malo en este mundo, bueno, pues tú vas a poner un ejemplo con nosotros, con Ariel Lara, con José Peguero, con Rafael Guerrero, con un servidor y no sé quién más. Ignorando que, y esto no es, por Dios, un ultimátum, ni advertencia, ni amenaza, sino lo obvio. Ignorando que tú tendrás a unos cuantos que te van a seguir, a unos cuantos que te van a ocupar perfectamente, pero con ese paso te vas a estar granjeando de algunos la animaversión y de otros un asterisco. En fin, entonces, el punto es el siguiente. Julito Jacín acaba de decir que tú tienes un contubernio con Gonzalo Castillo, o más bien un entendimiento con Gonzalo para enfrentar al Ministerio Público. Bueno, pues, si eso lo hubiese dicho Ariel Lara, José Peguero, un servidor, o Rafael Guerrero, tú hubieses dicho, ahí están, una vez más, fabulando contra mí, quimeras contra mí. Pero fue Julito Jacín que acaba de decir eso. Y eso es lo sumamente interesante. Porque ahora tú vas a tener que meter a Julito Jacín en la cola, también. Y lo que tú vayas a hacer contra nosotros, también incluye ahí a Julito Jacín. Que acaba de decir que tú tienes una vuelta con Gonzalo Castillo. Claro, Gonzalo, antes que ser político, era empresario. Que, se ha dicho la verdad, no necesitaba meterse a político para mejorar su vida. Gonzalo Castillo, pero se metió a político. Y lo peor no fue meterse a político. Lo peor fue hacerle caso a Danilo Medina para que aceptase ser candidato presidencial del PLD en el 2020. Eso fue lo peor. Pero bueno, entonces, Roque Espaillat, el cobrador, Julito Jacín acaba de decir que tú y Gonzalo tienen un asunto contra el Ministerio Público. Una respuesta. Curiosamente, el mismo Ministerio Público que tendría que instrumentalizar cualquier acción contundente que tú quieras hacer contra nosotros. Por el único hecho, en una sociedad democrática, de pedirle a una persona que sea abanderado de la pulcritud y la decencia en el ámbito civil, o sea, tú, ¿no?, que de repente te vinculan a un asunto que quiebra todo eso, se te ha dado de antemano el beneficio de la duda y simplemente se ha pedido que hables al respecto a lo que tú te has comenzado a comunicar balbuceando y con señas pretendiendo que uno te lea la mente. Y quizá uno te diga, no, mira, lo que pasó fue esto, tan, 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 tan. Óyeme, pero nosotros no somos tus relacionistas públicos a lo que es payado. Particularmente, tú tienes presunción de inocencia. Me parece que hay una vuelta política contra ti, pero tú, mejor que nadie, sabes perfectamente quién está detrás de eso y, sin embargo, no lo dices. Tengo que ser yo más papista que el Papa. Tengo que salir yo a decir, ahí está, un ejemplo, Manuel Estrella abusando del cobrador. No, hombre, no. Yo no puedo ser más papista que el Papa. Eso te toca a ti. Sal tú a decir explícitamente quién está interesado en tu cabeza. Pero cuando lo hagas, haz el ejercicio completo y revela también a razón de que te quieren arrancar la cabeza antes de tiempo. Porque si tú no revelas a razón de que te quieren arrancar la cabeza, o no, espérate, creo que lo tengo ya. Tal vez es por eso que no lo dices, por temor a revelar a razón de que te la quieren arrancar. Sí, tiene que ser eso. Señores, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan. Ah, yo no me, ya para cerrar, yo no me sorprendería si Roque Payá llega a ser presidente. no tengo problemas con eso. No me sorprendería. Empiezo para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. Lo que veo es que nunca ha sido independiente ni la Procuraduría, ni lo que se llama justicia en la República Dominicana. Bajo ese esquema, yo te diría que da lo mismo entonces a quien pongan como Procurador General si no va a resolver las cárceles, si no va a mejorar los procedimientos. Como dice, se puede safar un tiro. No, 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 no. Se puede safar un tiro. Mira, es una estructura tan vieja que la gente la da por normal. La da por normal. Pero no la da por normal en el suelo de la estructura. La da por normal. Pues yo te voy a poner un ejemplo. Tuviste las declaraciones que dio Jenny Berenice Reynoso en la salida de un tribunal con respecto a el caso Medusa diciendo que el sistema de humanización del sistema penitenciario a veces una etafa al pueblo dominicano de más de 10 mil millones. Jenny dice en su declaración que tal y como nosotros habíamos denunciado es la palabra que usa denunciado no fue si se le safó no sé si se le safó pero tú te quedas ella está hablando como si ella fuera un particular de la denuncia exactamente el ministerio público no es un denunciante el ministerio público es la persona que actúa sobre la base de la denuncia correcto y si no hay una denuncia pero si hay conocimiento directo del hecho y eso es lo que más pasa con las redes donde están los videos de personas cometiendo crímenes no es necesaria una denuncia y en virtud del artículo 30 del código procesal penal el ministerio público está obligado solito a iniciar la investigación eso es lo que se llama una investigación de oficio cuántas veces tú has visto eso sucede pero en el imaginario de ello eso no existe porque tú fijas algo por repetición pero estamos hablando de que esto tiene tanto tiempo de esa forma que ellos mismos no saben hasta qué punto son obligados por su cargo a ellos actuar de forma dinámica por sí solo porque el hecho de ponerte a ti a denunciar algo de lo cual ellos ya recibieron la prueba en un video por redes es sabotear el proceso en sí mismo porque tú no tienes que esperar a nadie tú los recibiste y tú sabes las veces que se taggean en esos videos ah mira en el mambrito hay en el serenoso a Wilson Gamacho video donde se ve claro quién está haciendo qué, cómo, cuándo y dónde Miriam Germán sale de su cargo con algo a deber a la población no pero Miriam logró su objetivo Miriam Agarri puso el yerno en el constitucional pero espérate ¿crees que tomó el cargo solamente para eso? yo no lo creo no no Miriam sabe Miriam no puede salirse del sistema Miriam eso es lo único que conoce Miriam pero reforzando la pregunta deja algún legado Miriam Miriam cuando tuvo el problema con Jan Alain ¿dónde fue? Consejo Nacional de la Magistratura 2019 si mal no recuerdo Miriam repostulándose como juez ¿qué te quiere decir eso? fíjate estamos hablando de un añito después de que aceptó la Procuraduría General de la República que ahora cuatro añitos después dice que ya no puede llevar que Miriam en ese momento de 2019 si ella hubiera querido va para su casa con su pensión de juez que es muy buena después de haberle servido al Estado por décadas Miriam no tenía que presentarse otra vez Miriam se hubiera ido tranquila dicen que entró por venganza en ese cargo venganza contra quién Jan Alain no déjame decirte una cosa Miriam no iba a procesar Jan Alain por eso es que Jan Alain lo hacen preso un año y pico después ella no quería procesarlo ¿por qué no? fácil ¿dónde fue que cometió Jan Alain los hechos? en la Procuraduría ¿y qué fue lo que Miriam recibió? la Procuraduría del 16 de agosto ella recibió bajo inventario la Procuraduría el 16 de agosto del 2020 ¿tú te crees que hacía falta un año y pico para agarrar y darse cuenta que había un faltante? Miriam recibió la nueva victoria por Dios ella la recibió físicamente fue así que hasta cambiaron quien regentó ese programa de humanización Miriam la vio no es que ella tuvo que trasladarse a un ministerio a buscar pruebas no a Miriam se le entregó bajo inventario todo todo eso significa que desde el momento en que Miriam recibe el 16 de agosto del 2020 ella tenía la prueba en la mano para darse cuenta de si había un faltante no y solicitó una medida de coerción inmediatamente solicitaba aquí faltan unos miles de millones aguántate mira hay una diferencia ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no lo hizo? porque no pensaba procesarlo ella no lo iba a procesar tú sabes lo que hizo Miriam para que tú veas y no lo iba a procesar por ese grupito del que estamos hablando por la constructora te voy a explicar Miriam agarra y recibe la cárcel a Nueva Victoria y la constructora le dicen no, no, no espérate nosotros te vamos a entregar la cárcel te la vamos a entregar lista lo que necesitamos es un reajuste y ahí es donde vienen las adendas que da Miriam a ese grupo de cuatro porque la compañía que removió la tierra ya había culminado ellos no tenían que participar más dicho sea de paso ellos no recibieron adendas en ese en esa set de adendas que fue la segunda nos recibieron ¿qué sucede? cuando hablas de reajuste hablas de más dinero si Miriam dice ok está bien y en diciembre si mal no recuerdo el 2 de diciembre del año 2020 se firman las adendas con las restantes cuatro compañías que eran la encargada de entregarle estructura fisicalista y ellos le dieron fecha marzo marzo del año 2021 tú te acuerdas una segunda edición que dio Nuria de un programa que había hecho hace mucho tiempo sobre la cárcel de la victoria creo que le llamó el cementerio de hombre vivo así es que Nuria hace un recorrido por las instalaciones de la cárcel de la nueva victoria acompañada de la nueva directora del modelo de humanización pero ella hizo eso con Jan Alain también pero sí ella hace ese recorrido pero Jan Alain no era procurador ¿qué le dice la encargada? Nuria le dice porque ellos estaban trabajando en la cárcel ¿cuánto tiempo le falta a la cárcel para su entrega? la encargada le dice de 6 a 8 meses eso concuerda con la fecha de entrega que le habían puesto a la compañía constructora marzo del 2021 ¿qué significa eso? si esa compañía constructora en esa contratación que hicieron con Miriam Germán Brito en diciembre del 2020 entregan la cárcel lista como ellos se comprometieron entregarla ¿tú crees que hubiera un sometimiento hoy en día en contra de Jan Alain Rodríguez? difícil ¿tú sabes por qué? no porque Jan Alain fuera bueno sino porque estaban metidos dentro de ese quema esas compañías conductoras no es el que valen el expediente son ellos lo que hubo que mencionó obligado pero no se procesaron ninguno ahora ¿qué te dice eso a ti? que hay una segunda vuelta de ese expediente porque esa misma persona prácticamente tafaron al Estado Dominicano según las contrataciones que hay con una entrega en marzo del 2021 que nunca ocurrió sin embargo tú no ves que por ese nuevo hecho que se da desde diciembre del 2020 fíjate estamos hablando gestión de Miriam a marzo del 2021 no hay nadie procesado y es una infracción independiente porque fue un contrato no pero la pregunta nuestra ley es muy hay un vacío legal que ellos no están presos no no lo hay no lo hay tenían que estar presos todos y te lo voy a poner y te lo voy a poner mejor y te lo voy a poner mejor procesados pero oye procesados pero oye vamos a suponer que no vamos a suponer vamos a pasar el paño tibio acciona civilmente para que te indemnice en la construcción de la cárcel también la Procuraduría General de la República puede hacer eso eso es lo que tiene la representación del Estado en cualquier materia así es o sea que ellos pueden agarrar y decir mira vamos a hacer una cosa tú te pones a patalear que tú no pudiste concluir indemnízame entonces tú vas a agarrar y me vas a pagar y de lo que tú me vas a pagar se va a contratar un sede de compañía con tutora que me entrega en la cárcel porque si tú contratas y empiezas a trabajar porque fue verdad que le trabajaron ellos salen en el video de Nuria trabajándole a la cárcel bueno si tú dices que la cárcel se puede entregar entonces tú no puedes hablar en una acusación de que fue una estafa porque que es lo que se dice y lo dice la misma Jenny Berenice Reynoso que como se construyó en terreno pantanoso hay que destruir la mitad de la cárcel y un periodista le pregunta la cárcel la nueva victoria la nueva la cárcel la nueva victoria y le dice sí también significa entonces que ellos aceptaron nuevas contrataciones para terminar una cárcel que ellos sabían que no se podía terminar tú ves cómo se complica la situación y nos estamos hablando de una gente de un ministerio y otra de otro como te he visto ahora entre migración y la procuraduría que migración dice que manda los casos ilegales y que ellos no los procesan estamos hablando de dos funcionarios del mismo sitio resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061